Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y unir corazón en este palpitor De llanto, risa, rabia y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y unir corazón en este palpitor De llanto, risa, rabia y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y unir corazón en este palpitor De llanto, risa, rabia y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y unir corazón en este palpitor De llanto, risa, rabia y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y unir corazón en este palpitor De llanto, risa, rabia y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar No tenés más pa' poder cantar Y mi corazón no te va a quitar Doña Policia, drag y todo lo demás Quiero que sintamos juntos en el bailar Cómo va pasando la enfermedad Porque la música cura los males, los males Pero pa' eso hay que aprender a escuchar Quiero que sintamos juntos en el bailar Cómo va pasando la enfermedad Porque la música cura los males Pero pa' eso hay que aprender a escuchar Quiero que sintamos juntos en el bailar Cómo va pasando la enfermedad Porque la música cura los males, los males Pero pa' eso hay que aprender a escuchar Música Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y un corazón en este palpitar de llanto, risa, radio y todo lo demás Todo lo que quiero es poderme expresar Y tener espacio pa' poder cantar Y un corazón en este palpitar de llanto, risa, radio y todo lo demás Gracias por ver el video